Vamos a ver cómo resolver paso a paso esta operación combinada. Vemos que es una operación combinada que tiene paréntesis, tiene multiplicaciones y tiene sumas y restas. Para resolver estas operaciones tenemos que seguir un orden. Primero vamos a tener que resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis. En segundo lugar vamos a tener que resolver las multiplicaciones. Y por último haremos las sumas y las restas. Así que fijaos, lo primero que vamos a hacer es calcular estos paréntesis para quitarlos ya. Y tendríamos 12 multiplicado por, y 7 más 2 es igual a 9, así que 12 por 9 más, y ahora resolvemos este otro paréntesis, 45 menos 32. Vamos a hacer esta resta, del 2 al 5 hay 3, y del 3 al 4 hay 1, y ahora ponemos más 8, tal cual está. Muy bien, el siguiente paso es resolver las multiplicaciones. Así que vamos a resolver esta multiplicación y dejaremos esto como un solo número, así que vamos a multiplicar 12 por 9. 9 por 2, 18, me llevo 1 porque he dicho 18, y 9 por 1, 9, más 1 que me llevaba 10. Así que 12 por 9 es igual a 108, y ahora ya le sumamos 13, y le sumamos 8. Muy bien, ya solo nos quedan estas sumas. 108 más 13 es 121, más 8 igual a 129. Así de sencillo. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.